Bienvenidas todas y todos. Silvia Gallego a los mandos en técnico, Isabel Díaz de moderadora y tenemos a Paula Martín Peláez de ponente en este seminario. Este seminario se celebra el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista, la violencia contra las mujeres, y lo organizamos desde la Comisión de Igualdad Intercentros que está compuesta por los 10 centros del CSIC en el campus de la Autónoma y por la Unidad de Igualdad de la Universidad Autónoma de Madrid, que trabajamos en cohesión y montamos muchas actividades juntas. Bueno, cuando planteamos esta iniciativa, lo que buscábamos es sacar a la luz, poner de manifiesto que hay acoso en el ámbito universitario, hay acoso en nuestros centros de investigación, lo dicen los informes, lo dice el reciente libro de acoso que se ha publicado y que ha formado parte de la presentación, estuvo en la Universidad Autónoma de Madrid la semana pasada, el día 11, y para ello contactamos con un grupo de expertas. No puede ser de otra manera, somos investigadoras, somos científicos y recurrimos a los científicos que se dedican a estudiar el acoso y sobre todo la prevención, que es lo que nos interesa. Y para eso tenemos hoy a Paula, que muy amablemente ha aceptado esta invitación. Muchísimas gracias Paula por tu predisposición y por dar todas las facilidades y escucharnos y atendernos en nuestra necesidad de formación en este sentido. Paula es investigadora, colaboradora en el proyecto Segre BUNI, que trata de visibilizar y dimensionar las vivencias sexuales y de género en las universidades. Es investigadora en el proyecto de innovación docente, herramientas comunitarias frente al acoso y otras formas de vivencia de género en la universidad. Paula está realizando su tesis doctoral sobre la cultura institucional de las universidades frente al acoso, es decir, esto forma parte de su investigación, compañeras y compañeros. Es graduada en Ciencias Políticas y tiene un máster en el análisis sociocultural del conocimiento y la comunicación por la Universidad Complutense de Madrid. Es activista feminista en el Punto Violeta, red de apoyo y acompañamiento entre casos de acoso en el campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid. Y ha sido durante dos años la representante de estudiantes de la Comisión de Acoso delegada del protocolo de acoso de la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias, Paula. Es un gran honor tenerte aquí y, a partir de ahora, the screen is yours. Muchas gracias. Genial. Pues muchísimas gracias por invitarme, por contar conmigo. Vamos, me parece un día ideal para hablar de acoso en las universidades. Y bueno, muchas gracias también a las personas que os habéis comentado, que hoy sé que es un día frenético, 25N, con muchas actividades y que hayáis sacado un huequito para escucharme. Bueno, mil gracias. Mira, Ana Paula, porque te oigo con un poco de eco. ¿No tendrás abiertos dos dispositivos? No. Pues entonces ya está. Te oigo mejor cuando acercas la... Eso es. ¿Me acerco así? ¿Mejor? Yo creo que sí. Pero vamos, voy a apagar mi micrófono a ver si soy yo. Venga. Gracias. Pues voy a compartir la presentación. A ver... Vale. En principio la deberíais estar viendo, ¿verdad? Estupendo. Vale, pues hoy voy a hablar sobre la prevención del acoso en el ámbito universitario. Me gustaría empezar diciendo, y es un poco cómo voy a enfocar la charla, o sea, que no quiero que entendamos el acoso en el ámbito universitario ni como algo anecdótico o esporádico, sino que entendamos el acoso en el ámbito universitario como algo que está formando parte de la cultura institucional de las universidades. Es decir, tenemos a pensar que el acoso en la universidad no se da porque tenemos una visión un poco clasista de la violencia, ¿no? Al final en la universidad somos personas que, bueno, tanto estudiantes que están cursando sus estudios superiores como personal de administración y servicios o como personal docente investigador, son personas muy formadas y tendemos a pensar que al tener estudios superiores no podemos ejercer violencia. O que incluso si hay alguna persona que sufre violencia se puede defender de ella. Y yo quiero que intentemos desmitificar este tipo de cosas. Como decía, las discriminaciones de género y el acoso como parte de discriminación de género está bastante extendido en el ámbito universitario y voy a explicar por qué. Primero de todo nos encontramos con discriminaciones ya de por sí en la universidad más allá del acoso. Voy a hacer una pequeña introducción, no me va a llevar mucho tiempo, sobre discriminaciones que ya ocurren en la universidad. Y una de ellas sería la segregación horizontal por género en la universidad. Es decir, si atendemos, por ejemplo, al número de matriculados y matriculadas, tanto grado máster como formación superior, lo que vemos es que hay carreras y estudios que están masculinizados y otras carreras y estudios que están feminizados. Por ejemplo, hay un mayor número de mujeres en carreras y estudios de educación, de artes y humanidades, de salud y servicios sociales, por ejemplo, que son carreras o estudios que están mucho más relacionados con roles más tradicionales de feminidad. Es decir, están muy vinculados al cuidado. Mientras que, sin embargo, las carreras que están masculinizadas, como serían informáticas, ingeniería, industria y construcción, están masculinizadas. Son carreras que requieren un conocimiento más técnico. Y si pensamos, en realidad, las carreras que están feminizadas luego en su desempeño en el mercado laboral son carreras que están peor valoradas socialmente y que también son peor pagadas. Mientras que, en disciplinas técnicas, esos trabajos están bastante mal reconocidos y mejor pagados. Por lo que ya vemos aquí una discriminación en el ámbito académico y vemos como la universidad también es reproductora luego de discriminaciones de género que seguirán en el mercado laboral. Lo más alarmante, a mi parecer, es la segregación vertical por género que hay en las universidades. Si atendemos, por ejemplo, al número de estudiantes matriculados, también en grado máster y en estudios de FP, lo que vemos es que la mayoría de estudiantes matriculados son mujeres, en un 55,6%. Y además, si ya nos fijamos en el cuadro de la derecha, son ellas las que tienen un mayor porcentaje de éxito al acabar sus estudios. Tienen un mayor porcentaje de éxito y además lo que dicen los estudios también es que tienen un mayor rendimiento y unas mejores calificaciones. Sin embargo, aunque esta base universitaria, digamos que las estudiantes universitarias, vamos, el estudiantado es la base de la pirámide jerárquica de la universidad, está feminizada, mientras que cuando se suben a estudios ya de doctorado o ya se empieza a desarrollar una carrera académica como PDI, empieza a haber una fuga sistemática de mujeres, hay una huida. Como vemos, por ejemplo, en estudios de doctorado, si igual hay un número de hombres y de mujeres, este gráfico se llama el de la tijera y se da en la mayor parte de las universidades del mundo, vamos a decir. Y una vez que ya pasamos a profesor o profesora contratada, profesora titular, etc., hay una fuga y digamos que tenemos una jerarquía universitaria absolutamente masculinizada. Ahí vemos los datos, por ejemplo, de catedráticas, no sé si me quedo, pero creo que están en un 22 o un 23% el número de catedráticas. O sea, es muy bajito. Y yo lo que quería preguntar es por qué pasa esto, ¿no? ¿Por qué hay esta fuga de mujeres de los espacios universitarios? Y uno de los motivos, sobre todo estoy aquí, es entender que el acoso es uno de estos motivos, que el acoso está expulsando y vulnerabilizando y subalternizando a las mujeres en la universidad. No es el único motivo, obviamente, uno de los motivos también sería, por ejemplo, que las mujeres se sigan haciendo mayor cargo de los cuidados. Entonces, es decir, sí, las mujeres se dedican más al trabajo doméstico, al cuidado de niños y de personas mayores, dedican menos tiempo a sus carreras profesionales, ¿vale? Mientras que los hombres, como no se están haciendo cargo de ese trabajo de cuidados, sí que lo dedican más a ascender académicamente. Y me parece interesante también señalar, porque han empezado de estudios ahora, sobre lo que se ha denominado el trabajo doméstico universitario. Lo que vienen a decir estos estudios es que son las mujeres las que se dedican en su carrera universitaria, en su carrera académica, dedican más horas a labores que no son reconocidas, digamos, por organismos como sería la ANECA. Por ejemplo, dedican más tiempo a ayudar a sus estudiantes en tutorías. Mientras que los hombres no dedican tanto tiempo a ese cuidado a los estudiantes, mientras que lo dedican más a la investigación y a publicar labores que sí que están reconocidas por la ANECA y que te ayudan a subir profesionalmente, ¿vale? Pero, como decía, uno de los motivos de esta función de las mujeres también es el acoso. ¿Pero quién tenemos por acoso? ¿No? Bueno, según la definición de la ley de igualdad, entendemos por varios tipos de acoso. Primero voy a hablar sobre acoso. Lo entendemos como cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico de naturaleza sexual. Y no deseado por la persona que lo recibe, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra su dignidad física o psicológica. Lo importante de esta definición a mí me parece que, primero, que no es únicamente un comportamiento físico. Tenemos a pensar normalmente el acoso sexual como algo que pasa por los tocamientos, como algo que es físico. Y lo tenemos en ese imaginario que es, digamos, como muy limitante y que no nos permite ver otros tipos de acoso sexual que se están dando, en este caso ahora en el ámbito universitario, pero también fuera de la universidad. Google Imágenes, por ejemplo, me parece que es muy representativo de estos imaginarios sociales que tenemos. Si ponéis en Google acoso sexual y le das a esas imágenes, lo que vas a ver son tocamientos de hombres hacia mujeres. Yo lo que quiero es que aquí entendamos que el acoso sexual no solo es algo físico, sino también, efectivamente, como dice la definición, puede ser algo verbal. Esta sesión terminará en 10 minutos. Me acaba de salir esa notificación. No sé si hay algún problema. Pues no lo sé. Yo entiendo que no. Yo me encargo, no os preocupéis. Ábralo. Vale. Gracias, Paula. Sí, que tenemos una visión muy limitada del acoso. Además, en el ámbito universitario no solo pensamos en agresiones que se consideran físicas, sino que empezamos a centrarnos más en el chantaje sexual. Es decir, en un acoso que se ejerce por un superior jerarquico. Y, normalmente, lo entendemos como el profesor que acosa al estudiante. Y, sin embargo, lo que nos dicen los estudios es que, aparte de que este acoso sea, obviamente, pero la mayor parte del acoso es entre estudiantes, es entre iguales. Primero porque los estudiantes son los que, numéricamente, son la base de la universidad. Hay muchos más estudiantes que profesorado o que PAS. Pero, como decía, que no tengamos una visión limitada únicamente solo a los tocamientos o al chantaje sexual. De hecho, he estado leyéndome estos días el libro que tiene Juan José Millar sobre el caso Nevenka. Y, bueno, me hacía reflexionar sobre la dificultad, a veces, de identificar el propio acoso como tal. Y el proceso que vivió la propia Nevenka. Que, evidentemente, ella se estaba sintiendo muy incómoda y tenía episodios de tenencia muy fuertes cuando empezó a subir acoso, en este caso, de Ismael Álvarez, del alcalde de Conferrada. Pero pasaron muchísimos meses hasta que lo identificó como una situación de acoso. Y eso, al final, es porque el acoso, en este caso, era una situación constituida en el tiempo que, digamos que estaba formada por pequeños al principio, pequeños comentarios que en un momento no le podemos dar importancia porque parece que son chistes, que no están malintencionados, pero te vas viendo envuelta, ¿no? Y te genera una situación brutal de malestar. Entonces, el típico comentario que se suele decir, no es que ahora las mujeres se ponen a cualquier chiste. No, es que el chiste forma parte también de una estructura y de un ambiente que es discriminatorio, ¿vale? Y eso también forma parte de lo que se considera acoso sexual. Y eso sería lo que denominamos el acoso sexual ambiental, que sería un acoso entre iguales o un acoso que está generando un entorno o un clima discriminatorio. Por ejemplo, yo lo que veo mucho en el ámbito universitario de la Complutense son profesores que están incomodando a sus estudiantes en el aula, están diciendo chistes machistas, racistas, homófobos, están generando un entorno discriminatorio en el que al final hay muchas chicas que no quieren intervenir en clase porque les da miedo, bueno, ese profesor, el que el profesor les diga algo, no se sienten cómodas o les genera malestar, etcétera, ¿no? Luego, otro tipo de acoso también bastante común sería el acoso por razón del sexo. Lo que vamos a entender como cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito o efecto de atentar contra su dignidad y declarar un entorno discriminador y declarar ante ofensivo. La diferencia que tiene con el acoso sexual es que este acoso por razón del sexo no tiene un contenido sexual, no tiene un contenido sexualizado. O sea, son prácticas más destinadas a subalternizar a las mujeres en el mercado laboral, en el ámbito académico. Por ejemplo, esto también me lo cuentan muchas estudiantes que sienten que a ellas en clase les dan menos la palabra que a sus compañeros. o que sus aportaciones son menos valoradas o que incluso no las escuchan y no las felicitan mientras que cuando su compañero dice exactamente lo mismo, a él le aplauden. Esto pasa y son sexos de género que tenemos interesados y son inconscientes. Hay estudios que se han hecho de currículums, un par de currículums exactamente iguales, pero hay uno que es con el nombre y la foto de una mujer y hay otro que es con el nombre y la foto de un hombre. Y se lo envían a evaluadores para que valoren esos currículums. Y lo que se ve es que el currículum de la mujer, que es exactamente igual al del hombre, es peor valorado de manera sistemática. Que eso no quiere decir que esos evaluadores aposta, hayan dicho, no, está como su mujer, tal, sino es algo que desgraciadamente tenemos interiorizado y que esto se expresa también en la universidad a la hora de intentar adoptar un puesto de profesora contratada, pasar mal a la oficina de la ANECA o incluso valorando un examen en un trabajo o en una estudia. Luego está el acoso por orientación sexual, que también me gustaría que lo viéramos de otra forma, porque normalmente lo solemos entender como agresiones físicas, homófobas, o incluso por comentarios homófobos, que por supuesto es acoso por orientación sexual, pero a veces es mucho más sutil. Os cuento el caso, por ejemplo, de una chica lesbiana, estudiante, que a ella ya un chico negro en clase, veía como la profesora al final les trataba a ellos de una manera diferente pero muy sutil. Por ejemplo, al cumpleaños de la profesora llevó bombones a la clase, pues se fue a repartir bombones y casualmente a quien no le repartió fue a ellos. Que claro, eso te genera una situación a ti, es decir, esto no sé si ha sido casualidad, no sé si me lo estoy inventando, quiero compartirlo con el resto a ver qué opinan, pero no quiero que piensen que soy una exagerada. O sea, como que al final también se generan muchos sentimientos de vergüenza, incluso de desconfianza, y por eso el acoso tampoco se cuenta y tampoco se expresa. El acoso por identidad o expresión de género es lo mismo. En mi facultad también veo mucho como las personas trans, algunos procesos se dedican sistemáticamente a nombrarlas por nombres y pronombres incorrectos, de alguna manera atentando contra sus derechos y contra su identidad. Y bueno, voy a hablar un poquito de los estudios, o sea, en realidad para que veamos que cuando digo que el acoso forma parte de la cultura institucional no estoy exagerando, que el acoso está bastante más extendido de lo que pensamos. Cojo este estudio porque fue el primero que se hizo en las universidades españolas, es un estudio financiado por el Instituto de las Mujeres, bueno, por el Ministerio de Igualdad, que lo dirigió Rosa Valls. Si os fijáis en las fechas, es un estudio que se empezó a fraguar en el año 2004-2005. Es curioso y me parece muy indicativo porque el término acoso sexual, sexual harassment, se acuñó en los 70 en Estados Unidos, en una universidad también. Y ahí fue evidentemente cuando empezaron a sacar la legislación y empezaron a hacer estudios sobre acoso en las universidades. A España no llega hasta el año 2004-2005 y es indicativo de las resistencias que tiene la propia universidad como para estudiarse a sí misma y analizar que efectivamente también hay acoso en nuestras instituciones. Y bueno, ahora vamos a ver los datos para que veáis que este tema está muy extendido. Bueno, se hizo en la Universidad de Barcelona, Sevilla, País Vasco, Muncia Valladolid y el Ayaume primero. Y bueno, el dato más sencillo para los financiers es que el 65% de las personas encuestadas conocen o han padecido alguna situación de violencia de género en el ámbito universitario. En este caso solo estaban investigando sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. No estaban estudiando el acoso eléctrico y fólico. Pero bueno, como veis, es una cifra brutal. Es decir, que no solo lo han vivido muchas personas, sino que también se conoce. Y hay que entender que el acoso no solo está discriminando y generando un contexto hostil a la persona que sufre el acoso, sino que está generando un entorno discriminatorio hostil para todas las personas del ámbito universitario. al ver qué está sucediendo y que no está ocurriendo nada con ello. Y que es por eso que estas investigadoras, con estos datos tan brutales, intentaron que la legislación vigente empezara a recoger, que hubiera legislación sobre género y universidades. Y es ahí cuando se recogió en la Ley Orgánica 3 barra 2007, que las instituciones de educación superior tienen que fomentar la enseñanza y la investigación sobre el significado y el alcance de la igualdad entre mujeres y hombres. Que las universidades están obligadas a elaborar e implementar planes de igualdad. Y por otro lado, protocolos de acoso, que me voy a centrar ahora más posteriormente, porque, vamos, por la temática es lo que nos interesa. Y también, según la Ley de Universidades, que las universidades están obligadas a tener unidades de igualdad. Que las unidades de igualdad son los organismos, es el órgano encargado de implementar las políticas de igualdad en el ámbito universitario. Bueno, primero, me estoy centrando más en datos de universidad, pero luego he estado echando un ojo a los datos del CSIC, porque me parece muy llamativo y luego, si queréis, los comentamos. De todas maneras, voy a hablar de los dos estudios, en este caso, que es sobre la Complutense, que yo creo que incluso se podría extrapolar a los datos que probablemente sean en la Universidad Autónoma de Madrid. Y voy a hablar también sobre los datos del CSIC, que al ser un centro de investigación, los datos son distintos y son bastante más bajos. Y me gustaría como que debatiéramos sobre ello, de por qué hay tanta diferencia de datos. Pero bueno, con estos datos, bueno, esto es de un estudio que se hizo en la Complutense en 2018 y lo saco a colación porque me parece que tiene datos muy interesantes. El primer dato interesante es que el acoso reconocido es muy bajo. ¿Qué es esto del acoso reconocido? Pues ante la pregunta de si has sufrido acoso sexual, acoso por razón de sexo, por orientación sexual o por identidad o expresión de género en el ámbito universitario, son las personas que han dicho que sí, ¿vale? Ese es el acoso reconocido. Que reconocen como tal que han vivido una situación de acoso en el ámbito universitario. Mientras que luego está el acoso vivido, o algunos estudios lo llaman acoso técnico, que preguntan por prácticas específicas de acoso. Por ejemplo, si has recibido chistes de carácter sexual, si te han realizado tocamientos sin tu consentimiento, si consideras que por el hecho de ser mujer hay comentarios que haces en relación a tu vida académica que no se toman tanto en cuenta, si te han tratado diferente por tu orientación sexual, etc. Es decir, cuando se pregunta por prácticas específicas, lo que vemos es que los porcentajes de acoso se disparan y pasan de un porcentaje de 8% de acoso sexual a un 39,4% en acoso vivido. Es decir, la mayor parte del acoso que ocurre en el ámbito universitario no se reconoce como tal. Y no se reconoce porque está normalizado este acoso. Porque está normalizado y, como decía antes, que tenemos una visión muy limitante de lo que es el acoso. Entonces, bueno, por eso estos espacios son importantes como para que entendamos y debatamos, que yo sé que es difícil también conceptualizar lo que es el acoso, pero para que lo entendamos de una manera más amplia y no tan limitante que normalmente nos vamos al acoso sexual por chantaje sexual. Es decir, de un jefe, de un superior jerárquico. Y, como decía, la mayor parte de personas que sufren acoso en el ámbito universitario no lo reconocen. Pero que no lo reconozcan como tal no significa que no les esté generando daño, que no les esté generando malestar o que no les esté atravesando por el cuerpo. También en el libro este que leía sobre Nevenka, aunque también tenéis el documental en Netflix, ella se reconoce como tal, como víctima de acoso sexual, muchos meses después. O sea, de hecho, en un primer momento, cuando ella oye esa palabra, o sea, que fue a raíz de que de que ella con unos niveles de ansiedad y con ataques de pánico la ve una psiquiatra y la psiquiatra le dice es que según lo que me has contado creo que estás así porque estás sufriendo acoso sexual en el trabajo. Pues ella tardó meses en reconocerlo incluso después de eso porque ella era incapaz de reconocerse como una persona que había sido acosada porque reconocerse como acosada es reconocerse como víctima y la palabra víctima es muy incómoda porque parece que una víctima evidentemente te victimiza, te hace sentir vulnerable e incluso parece que eres débil si has sido una víctima. Entonces es muy difícil a veces reconocerse y causa mucha incomodidad pero en la mayoría de los casos una vez que te reconoces como tal, cuando le pones un nombre a lo que ha pasado también genera alivio porque cuando le pones nombre te está reconociendo en otras personas que han pasado por un proceso parecido al tuyo y lo que ha pasado no es porque estés loca ni venga a pensar en un momento que estaba loca. Es como no estás loca o sea, estás viviendo una situación de violencia y es normal que te estés sintiendo como te estás sintiendo. Entonces eso, los datos en el ámbito universitario son brutales. vemos un 39, un 40, un 58%, bueno, el 52% son personas no están en porcentajes porque los datos de personas con identidad o expresión de género son normativas, son más bajitos, por eso no se ponen en porcentajes. Pero vamos que el acoso es muy alto en el ámbito universitario. Y otra cosa interesante que vemos es que hay una situación de infradenuncia, es decir, los porcentajes de denuncia son muy bajitos. Evidentemente, si el acoso no se reconoce como tal, no lo vas a denunciar. Si yo que sufriba acoso no pienso que sufriba acoso, no voy a pedir ayuda ni voy a interponer una denuncia. Ese es uno de los motivos por los que no hay denuncias, pero también hay otros. Ahora voy a volver igualmente a la de la política anterior. Es decir, hay poco impacto mediático de las declaraciones y actos institucionales contra la violencia de género. No se conoce la existencia de las unidades de igualdad, es decir, no se sabe cuando sufres una situación de violencia a quién acudir en el ámbito universitario. Tampoco se conocen los protocolos de acoso. Este estudio de la Complu decía que solo el 8% de las personas conocían el protocolo de acoso. Solo un 8%, o sea, es un porcentaje muy bajito. Como hablaba antes, también hay una normalización de las conductas de acoso. También hay un sentimiento de culpa por haber sufrido acoso. O sea, tenemos que entender que el acoso en el ámbito universitario no lo ejercen personas desconocidas. O sea, son nuestros compañeros de clase, nuestros compañeros de departamento, nuestros directores de departamento, nuestros directores de tesis. Gente que, bueno, que en algunos momentos queremos y admiramos que eso es importante. No caricaturizarlo y pensar como en el violador. En el violador también, cuando hablamos de una persona que viola, parece que es el señor que está escondido detrás del seto. Y no. La mayoría de violaciones se cometen por personas conocidas, ya sean parejas, parejas, familiares y amigos. Pues esto es exactamente lo mismo. Estos son nuestros compañeros los que están ejerciendo acoso en el ámbito universitario. Y es normal que cuando tú sufres una situación de acoso sufras culpa porque has tenido relaciones, ya sea incluso de amistad o sexoafectivas, etc. Entonces, cuando sufres esta situación piensas igual yo la he provocado, aunque evidentemente no, o igual yo lo he dado a pie. Pero claro, si tú sientes culpa no lo vas a contar y mucho menos lo vas a denunciar. También están muy presentes los sentimientos de vergüenza. Otro de los motivos también es que tienen miedo a no ser creídas, porque bueno, digamos que en las universidades hay un clima vamos a llamarlo de impunidad y un poco de desconocimiento hacia la problemática. Entonces, al final contar una situación de acoso en muchos casos las que lo cuentan se sienten cuestionadas y no apoyadas. es algo real. Luego, por otro lado, la carencia de figuras auxiliares cercanas, es decir, se puede ahora mismo se pueden poner denuncias por ejemplo en la Complutense a través de la unidad de igualdad. En la Complutense ahora mismo creo que son unas 90.000 personas y una unidad de igualdad. Cada uno está en sus facultades. Sería interesante crear esas figuras auxiliares en facultades de personas conocidas con las que más o menos aunque sea las conozcas de vista porque es mucho más fácil acudir a una persona que conoces para contarle una situación de acoso y iniciar un procedimiento de denuncia que acudir directamente a la unidad de igualdad con personas desconocidas a un sitio que además no está en las facultades como que digamos que espacialmente eso impide no la denuncia también. Luego también el temor de iniciar un procedimiento largo y difícil pero protocolos de acoso las denuncias son largas incluso son dos años desde que ponen la denuncia hasta que hay una resolución. Luego también el miedo a la hostilidad de la presión y a las posibles empresarias tanto académicas como a las estudiantes como en el con cambios de turnos etcétera o a UAPI ¿vale? Y luego también el temor de que las universidades vayan a resolver la denuncia de manera adecuada. O sea, en realidad lo que estamos viendo en las universidades veréis que de fin cuando salen noticias en prensa que es que las universidades no se están atajando bien el problema del acoso con muchos casos de acoso que salen ya en prensa son de profesores que llevan acosando incluso 20 y 30 años es decir que van dejando víctimas por el camino a lo largo de los años que se dice que es un secreto a voces que el departamento lo conoce que las personas de la facultad lo conocen pero que nadie llega a actuar y nadie llega a hacer nada entonces eso genera un entorno de impunidad en el que la persona que está perpetrando el acoso lo hace durante muchísimos años ¿no? entonces bueno digamos que estos temores no son como algo infundado sino que son cosas que realmente están sucediendo y vuelvo a la diapositiva anterior para ver la no respuesta institucional es decir vemos que la mayoría de las personas no denuncian y que luego cuando denuncian en la mayoría de los casos no hay respuesta institucional ¿vale? son porcentajes también muy altos de no respuesta institucional de hecho lo que dice también en el estudio es que en los casos en que si hubo respuesta institucional si se activó algún mecanismo ni siquiera fueron satisfactorios para la persona que había sufrido acoso ¿vale? entonces digamos que esto genera un entorno pues muy impune muy poco reparativo para las personas que sufren acoso muy poco reparativo para el entorno en el que se está generando esa situación ¿vale? por eso digo que el acoso no es ni algo anecdótico ni esporádico sino que está bastante más extendido de lo que pensamos y que tenemos que tener los ojos abiertos para generar digamos redes de apoyo y de solidaridad entre las personas que lo sufren como para intentar frenarlo al final esto va por supuesto también de las instituciones que tienen que hacerse cargo pero también una parte nuestra de decir bueno si veo a un compañero que está haciendo un compañero o sea un comentario que no es del todo adecuado a un estudiante o a otra compañera igual se lo tengo que decir esto no me está gustando o sea tenemos que empezando por nosotros generar un entorno y un clima de tolerancia de tolerancia cero os voy a leer unas unas citas unas traídas de bueno del trabajo de campo que estoy desarrollando en mi tesis doctoral que son de denunciantes de acoso que me contaron sus procedimientos de denuncia la primera cita es de una estudiante que denunció a un compañero de su clase por acoso vamos él la empezó a acosar cuando cuando ella mostró una negativa no tener una relación más allá de compañeros de clase entonces le denunció y bueno digamos que no hubo una actuación adecuada por parte de la universidad porque al final no acabaron haciendo nada y bueno los leo este tío no podía seguir haciendo lo que le diera la gana o sea podría haberlo ignorado y ya está me llevo un año pero es que me daba raro que se fuese de rositas que a lo mejor ahora también se ha ido eso es lo que más me jode que ese tío ahora mismo no consta en ningún lado y no han hecho nada ni le va a perjudicar en nada en su vida y lo seguirá haciendo porque lo piensa bueno aquí vemos que ella muestra como que hay una vamos que se ha generado una situación de impunidad y al final ha denunciado una situación de acoso para haber vivido con un compañero y depositó su confianza en la institución y la institución no le devuelve nada ya lo digo son sufrimientos duros muy burocráticos que en muchos casos causan mucho sufrimiento y ver que tú denuncias y no juras es muy doloroso y es una situación de abandono a mi ver intolerable la segunda cita que os voy a leer es de de una chica que bueno empezó en ese momento a mantener una relación en este caso con un profesor con su profesor una relación afectiva y bueno llegó un momento en el que ella decide romper la relación porque no lo está tratando bien y seguidamente de eso él empezó a acosarla ¿vale? y bueno y pasado el tiempo porque él la seguía acosando constantemente ella interpuso la denuncia y al ir a poner la denuncia se sintió muy cuestionada por las personas que la atendieron como si ella tuviera la culpa por haber empezado a salir con él y eso es su relato fue duro porque es una institución a la que te debe proteger era mi casa no solo el sitio donde estudiaba sino que estaba intentando trabajar y de repente me pusieron en duda a mí y a lo que había hecho y a mi decisión de decir que no y a mí y a mi creencia de que lo que estaba pasando estaba mal entonces es algo que a mí personalmente me caló bastante en mis creencias y creo que a día de hoy me cuesta mucho quitarme ese tipo de creencias de culpabilidad o sea y al final lo que está contando es que ella fue a poner una denuncia porque esta persona le estaba acosando y que al final por haber salido con él en un primer momento porque en un primer momento sí que fue consentido como que la institución le daba por no válido ese procedimiento de denuncia porque en un momento sí sí consentió como si como si no tuviera el derecho a cambiar de opinión y a mostrar una negativa y ella dice que a día de hoy cuando bueno cuando sufre de acoso fuera del ámbito universitario como que tiene muchos sentimientos de culpa por por si es ella la que lo ha provocado ¿no? Provocado un poco por por este cuestionamiento que le hizo la institución Bueno ya la última veo más probable que te pongan en la sanción por copiar un examen que por acusar a tu compañera ¿sabes? Bueno es un poco el clima que parece que es más permisivo con el acoso que como por ejemplo copiar o incluso puede hacer temas de plagio ¿vale? Es decir o sea lo que quería mostraros con esto es que la institución no está respondiendo las universidades no están respondiendo de manera adecuada al problema del acoso que hay pocas denuncias que cuando las hay no las están acogiendo que es un poco el problema de los protocolos de acoso ¿no? No los protocolos de acoso no funcionan en mi opinión los protocolos de acoso no funcionan tanto por por el procedimiento en sí mismo sino porque considero que hay muchas resistencias a implementarlo de manera adecuada hay poca voluntad al final el acoso está demasiado extendido como para levantar la manta y ver que igual es que tenemos amigos y compañeros a los que queremos dentro de la universidad que están ejerciendo acoso ¿no? Entonces se generan digamos redes de apoyo entre personas a ver cómo lo explico o sea al final las universidades españolas tienen dos lógicas que parecen contrapuestas pero no lo son o sea tenemos una lógica como muy medieval muy de que hay determinadas personas que tienen mucho poder que ahora por favoritismo de si tú me haces este favor yo te hago este favor personas catedráticos en su mayor caso que no se les puede soplar vamos a decirlo así y por otro lado tenemos una lógica muy mercantil muy de la universidad neoliberal en el que tenemos que estar continuamente produciendo y que se están generando situaciones de mucha precariedad ¿vale? y esa precariedad también está vulnerabilizando a determinadas personas que cuando sufren acoso por la situación precaria en la que están tampoco pueden denunciar porque están en juego su puesto de trabajo entonces es es un entorno complejo y ya proclive a que se den este tipo de situaciones porque por un lado tenemos a personas con mucho poder con mucho poder que son en muchos casos impunes precisamente por el poder que tienen por otro lado tenemos a personas muy precarizadas en situaciones muy vulnerables y ahora voy a lo que comentaba al estudio del CSIC por ver un poco la comparativa de datos porque en mi opinión son bueno en mi opinión sino que están ahí los datos son mucho más bajos y bueno sobre todo las que trabajéis en el CSIC me gustaría que lo habláramos por ver cuáles serían cuál es el motivo del cambio no sé si porque el CSIC como tal no es un centro educativo o es porque hay centros más pequeños o incluso la manera de hacer el estudio ha reflejado unos datos de determinada manera pero bueno lo que vemos en el estudio es que el acoso declarado es decir el acoso reconocido ante la pregunta de si tú has sufrido acoso sexual el 1,9% de las personas impuestadas dicen que han sufrido acoso que aún así parece un dato bajo pero si lo extrapolamos a la población total del CSIC o sea este este porción lo respondieron 6.000 personas el CSIC como tal cuenta con 10.000 trabajadores y trabajadoras si extrapolamos ese 1,9% en realidad son casi 200 personas en las que han sufrido acoso aproximadamente en el CSIC o sea que no son poca gente o sea no solo son poca gente sino que está afectando digamos a muchas áreas del CSIC y que eso también lo que nos dice es que igual hay gente que lo sabe y tampoco está actuando o que el CSIC no lo está respondiendo de manera adecuada en el libro el de Ángela Barredo su apellido Barredo el de acoso en el ámbito académico que fue el del Goinar pasado justo en su libro cuenta un caso del CSIC de una chica doctoranda que estuvo sufriendo bastante tiempo acoso por parte de un profesor y en ese caso ella no se lo contó a nadie pero bueno había casos también de tenencias en el CSIC que no habían llegado a término y que el centro no había respondido entonces en esa parte tampoco me parece tan diferente a la que ocurren en las universidades y bueno pasando a los datos de las cifras de acoso técnico es un 10% de acoso sexual de situaciones constitutivas de acoso sexual como veíamos en el de la Complutense era un 39,9% aquí hay una diferencia así que bastante bastante brutal o sea que nos dice este estudio que hay menos acoso comparándolo con la Complutense y bueno y nos habla también del poco reconocimiento que hay del acoso sexual en el CSIC ese agar perceptivo es decir una de cada cinco personas que han vivido situaciones de acoso técnico o sea de acoso vivido dicen que no no perdón una de cada cinco personas que han vivido situaciones de acoso técnico han indicado que no ha sido acoso que me digo yo y luego también nos dice que eso también lo dice el estudio de la Complutense aunque no lo he explicado es que la mayoría de las personas que perpetran acoso son hombres que la mayoría de personas que perpetran acoso son compañeros y que bueno que hay también hombres que sufren acoso pero en un porcentaje mucho menor o sea la mayoría de personas que sufren acoso son mujeres y bueno y un poco la pregunta ante bueno estos datos digamos un poco malos por de alguna forma ¿qué podemos hacer nosotras? ya sea como como estudiantes como investigadoras en el CECIL como PDI como personal de administración y servicios ¿qué podemos hacer para generar otro tipo de otro tipo de climas o un clima no tolerante con el acoso? Bueno yo os pongo dos ejemplos el primero de ellos es la desolididad de víctimas de violencia de género en las universidades que esta resurgió a raíz de bueno de la primera denuncia pública que hubo a un catedrático en la Universidad de Barcelona a Jesús de Miguel podéis encontrar el caso en prensa se denunció acabó llegando a juicio le acabaron denunciando tres estudiantes y bueno la cosa es que cuando llegó a juicio el caso había prescrito porque habían pasado más de cinco años una vez que ya habían denunciado entonces no llegó a nada y él sigue dando clase la cosa de este caso es que las personas que se hicieron acoso con otras personas que les apoyaron que les apoyaron generaron esta red bueno para apoyarse entre sí para generar comunidad y también porque recibieron muchas represalias tanto las denunciantes como las personas que les apoyaron bueno entonces bueno dio lugar a esta resurgia de víctimas que hubo callado y siguen luchando y civilizando el acoso a las universidades y bueno y otra realidad es el punto de que yo la somos aguas que es a la que yo pertenezco que digamos que también surgimos un poco por el mismo motivo porque digamos que surgimos en el año 2018 el protocolo de acoso de la computencia se aprobó en 2016 y lo que veíamos es que la institución no estaba llegando que había muchas personas que sufrieran acoso que efectivamente no denunciaban y que las personas que denunciaban tenían un proceso de denuncia muy complicado y en la mayoría de los casos los profesores acosadores los compañeros que habían acosado no les ocurría nada después de un proceso tan burocrático y tan difícil y a veces de cuestionamiento entonces bueno decidimos como generar ese espacio de acompañamiento de cualquier persona que quiera hablar con nosotras lo denomine o no lo denomine acoso si ha tenido algún malestar relacionado con estas cuestiones que pudiera acudir a nosotras y bueno y acogerlo una de las cosas que sí podemos hacer es este acompañamiento o el apoyo a las personas que sufren acoso y bueno voy a leer unas unas citas de las entrevistas que he mencionado previamente resaltar un poco la importancia del apoyo de compañeras en los propios procesos de acoso y en los propios procesos de denuncia o sea muchas de ellas dicen que si no hubieran tenido un arredimiento o no que las estuviera apoyando él no hubiera denunciado leo la primera es lo que te salva yo creo ahora mismo que hay gente que te empuje un poco y que te sientas protegida o sea yo lo hice porque me sentía protegida y porque sentía que la gente de mi clase me iba a echar un cable yo creo que si la gente no hubiese estado dispuesta a hablar o no hubiese estado dispuesta a plantarle cara a este tío y tal hubiese sido complicado leo la segunda por parte de la alumna de mis compañeras su respuesta fue muy buena sí me he sentido bastante acompañada por eso también tengo bastante visión crítica por lo que pasó quizás si hubiese ido sola y si hubiese tenido estar de apoyo ahora mismo tendría unas creencias peores aún de las que puede que tenga con esto las creencias peores se refiere al cuestionamiento que vivió al poner la denuncia o sea ella fue acompañada de una amiga suya a poner la denuncia y cuenta que precisamente gracias a que la acompañaron a poner la denuncia y que luego esta chica le dijo o sea le apoyó y le dijo esto que acaba de pasar aquí en este procedimiento que tú acabas de contar y te acaban de cuestionar igual no es así entonces dice bueno si me hubiera estado acompañada por esa amiga igual ahora a día de hoy tendría unas creencias de culpabilidad muchísimo más acusadas por así decirlo y la última a ver sí a ver si lo puedo ver sí vale es que justo me da el me aparece la parte del zoom y no me deja de verlo vale y bueno en este caso fue una denuncia colectiva en el que que sobró a un profesor que decía comentarios machistas y racistas en clase incluso llamaba a algunas estudiantes por teléfono cogiendo sus datos personales a sus teléfonos personales en fin bueno no era un acoso sexual directo hacían alguna estudiante pero sí que generaba un entorno discriminatorio en general en la clase entonces estas chicas se pusieron de acuerdo como para hacer una denuncia conjunta por la clase y poner la denuncia y bueno dicen esto yo creo que todas las compas de clase nos reunimos bien tejimos ahí una red de apoyo y de cuidados pues bastante fuerte y pudimos presentar la denuncia y bueno ya por el último quedarme con con la última frase y así terminar y dar paso a preguntas lo que queráis os leo porque bueno a mí está este paracito sobre todo la última frase me parece muy significativa la institución está totalmente atravesada por el acoso es que había que romper la vida entera y volver a construir me amparo mucho nosotras a mí me gustaría que nosotras llegásemos a ser tan fuertes y llegáramos a ser tantas y ser tan potentes que la acosa ya no existiese simplemente porque existiéramos porque existiéramos nosotras más que que la institución respondiese a nada no me gusta demasiado ahora mismo tener que depender de la institución lo ideal es que se fueran ellos que se fueran porque no pudiesen porque al mismo símbolo de acoso apareciese una manada de gente apoyando que no tuviesen espacio que el acoso no ocupiese simplemente de la cantidad de gente que hay en contra nosotras es una chica que está bastante decepcionada con la institución porque ha puesto una denuncia y la universidad no ha respondido de manera adecuada y no ocurrió nada entonces por eso dice que no le gusta depender demasiado de la institución pero sí que plantea algo muy interesante que por eso quiero cerrar aquí es que que el acoso no ocupiese simplemente de la cantidad de gente que hay en contra y bueno y con eso termino porque bueno creo que eso sí que está en nuestras manos que generemos entornos laborales académicos y educativos los que no quepa el acoso y que también que seamos creativas de la manera en la que bueno que podemos tanto generar redes estos espacios de sensibilización es una manera de decir uno al acoso y bueno que sigamos tejiendo en ese sentido y nada por mi parte termino voy a dejar de compartir muchísimas gracias Paula yo creo que llegados a este punto primero voy a dejar de grabar ¿verdad?